El fiscal general de justicia de Oaxaca, Bernardo Rodríguez, confirmó que la cabeza hallada en inmediaciones del penal de San Francisco Tanibet era de un hombre, advirtiendo que se realizan los peritajes y las pruebas de ADN correspondientes para identificar si se podría tratar de alguna víctima de desaparición. Afirmó que continúan las indagatorias con respecto al caso y adelantó que también se ha logrado establecer con claridad que el asesinato de la víctima ocurrió en otro lugar y solo el miembro superior de una persona de la cabeza. Fue arrojada por desconocidos en la cercanía de la cárcel. Hasta la fecha tenemos que es un miembro superior de una persona, es una cabeza, está en peritaje, lo único que puedo decir y ha confirmado es que pertenece a un género masculino y que estamos en la etapa de identificación plena a través de ADN para saber a quién pertenece. ¿El secretario público dijo que lo fueron a enrojar ahí? ¿Fue asesinado en otro lugar? Pues sí, parece que es una situación así, que fue no asesinada en ese lugar y que fue evidentemente puesta ahí. ¿Y el de Cojo? El de Cojo estamos también definiendo eso, ¿no? Estamos tratando vía quimética definir si esa cabeza corresponde a ese cuerpo que encontramos en él. ¿Tiene que ver con los desaparecidos o tiene que ver con otro tipo de situación fuera del estado o dentro de la capital? Pues mira, es parte yo creo de los procesos que están llevando a cabo en la capital.